El viajar con la familia siempre prefiere el muchacho Porque si uno tira caja con ese tío borracho Y pa' que las amistades a mi eso es algo muy feo Solo están cuando hay fiesta o si se van de paseo Yo viajo con dos amigos por una cinta razón Porque siempre van a tener uno de un amigo con sol El que te coge de marcha y el que te hace propuesta Y el que llegue donde llegue siempre va a armar la fiesta Yo ando con la familia y te lo siento acá Porque pa' donde yo voy yo ando con mi mamá Por eso es que me la llevo y tengo mal un testito En el carro en que nos vamos no hay cupo pa' los amigos Yo estuve de paseos de esos que eran familiares con mi papá y mi mamá Hiciste muchos lugares por eso ando con amigos Hoy lo hago día a día con el testito como a Carlos Como a Berta y Sofía Mientras usted por ahí anda Dice con Berta y Sofía Yo ando con mi mamita Con mi hermana y con mi tía Porque así pasa más bueno Se lo digo pa' que sepa Y yo creo que al andrán le va a hacer falta la epa Que pereza la familia Ese parte lo reprocho Siempre en la misma boala Desviagamos un sarcocho Mientras yo con los amigos Si me salto de mi reto Me callo de las compitas Y hasta me prendo un paleto Pero mire si al andrán Ahora viene a desjuiciarse Porque este quiere pasear Es para desatinarse Mejor que ale con familia Se lo digo y no le corro Porque es que entre los amigos Siempre hay uno a corro Esos eran sus amigos Porque ese es su criterio Ay si ya no es culpa tía Pues mis amigos son serios En parche con la familia Sanduches y salchichones En parche con las amigas Estequina y contones Esos eran mis amigos Como me dice la gran Porque los amigos suyos Y hoy muchos ya no están Y mirándonos muy bien Es algo que se concilia El paseo de la vida Se hace con la familia Ven marchas con tu papá Eso aquí se desplaza Se reúnen en familia Y no salen de la casa Y yo vengo a Premium Plaza De una vez te lo digo A comer y a comprar Solo es parche de amigos Y yo ya no salen de los amigos Y yoюсь